Hola, soy Jame Sigmarc y tenemos el especial 20 suscriptores, bravo! Vamos a hacer efectos especiales Ah, solo les digo también que me corté el cabello No sé si se note bien Y... Bueno, pues, tocaré la canción de Greg de Steven Universe Ay, no me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre siempre Era... Crees en el destino Creo que sí Y espero que les guste Empecemos Crees en el destino Cierra los ojos, sigue mi camino Crees en la fantasía En ese cumple cuando yo te miro Cómo lograste llegar Al mundo real Qué estás haciendo aquí Tan cerca es que te puedo tocar Qué estás haciendo aquí Qué me estás haciendo a mí Bueno, espero que les haya gustado Y, pues, voy Si te quedaste hasta el final del video, pues, ponle like y si eres nuevo, pues, suscríbete Oh, sí, suscríbete 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 Ajá Uh Si otra vez te quedaste hasta el final del video, pues, di hola en los comentarios Adiós Ahora sí, bye Con el video, pues, de mi olvidad